Bienvenidos este lunes a la sección de videoanálisis técnico y vamos a fijarnos en el gráfico de Service Point, antigua Grupo Picking Pack. Como se puede apreciar en el gráfico de largo plazo, la tendencia de fondo es clarísimamente bajista. Tenemos grandes caídas, grandes rebotes o fases de reacción, pero al fin y al cabo esto no es ni más ni menos que la definición más simple de una tendencia bajista, máximos y mínimos de crecientes. Es más, desde 2009 aproximadamente se puede apreciar incluso un impecable canal bajista de fondo, de medio y de largo plazo. Esta mañana el título comenzaba con subidas superiores al 7%, aunque ahora ya lo son menos, y lo cierto es que lo que debemos tener muy claro es que son simples rebotes, fases de reacción dentro de una impecable tendencia bajista de fondo, dentro de un océano inmenso bajista. Esto quiere decir que lo normal es que más pronto que tarde intente dirigirse a la zona de soporte que presenta los mínimos de 2018, principios de 2019, que son los mínimos históricos de los 0,3740 euros, y si lo perforara el título se colocaría otra vez en caída libre absoluta, lo que quiere decir que es un título para ver absolutamente de la barrera, para nada habría que entrar. Fíjense si la debilidad es tan importante que aun cuando rebotara hacia la parte alta del canal bajista que es la zona de los 1,40 sería mucho más que duplicar su precio, en realidad no estaría pasando nada, simplemente estaría tocando a la parte alta del canal que por definición es zona de resistencia. Es un título para verde de la barrera, para nada entraríamos en él. Eso es todo, muchas gracias.